Dios se le bendiga y bienvenido a un nuevo episodio de este poderoso segmento experiencia de un nuevo creyente en el día de hoy no acompaña una hermana que yo sé que Dios le está llevando y le está elevando a nuevos niveles espirituales pero yo sé que tiene experiencia que tiene que contarle a ese público de todas las cosas que tuvo que pasar en sus primeros días en los caminos del Señor por eso hemos decidido traerla a esta plataforma a este canal joven de Cristo blog pero antes de iniciar vamos a invitarle a usted que está ahí en sintonía a que le den me gusta lo comparta se suscriba pero que sobre todo deje su comentario si quiere la próxima entrega de este poderoso episodio experiencia de un nuevo creyente y sin muchos preámbulos yo creo que mi hermana que hoy no acompaña ella misma se esté presentando a esa bella audiencia que siempre está ahí en sintonía por este canal joven de Cristo blog Dios le bendiga es un grato placer estar compartiendo con cada uno de ustedes en este maravilloso día mi nombre es Rosy Malte me congrego en la iglesia Jesucristo Ser Camino mi pastor Carlos Villanueva amén hermana Rosy sabemos que te hemos visto como Dios te ha exhibido como Dios exaltado tu ministerio como Dios ha puesto un fluir del espíritu sobre ti a través de la palabra a través de la administración pero sabemos que todo esto se logra a base de búsqueda y de la constancia en el Señor por eso te hemos traído a este programa a este canal joven de Cristo blog para que tú nos hables acerca de tus inicios en los caminos del Señor las cosas que tuviste que pasar las cosas que tuviste que padecer los desaciertos las cosas que tal vez muchos ministros no mencionan tal vez las cosas que no se hablan porque tal vez fueron desaciertas pero que hoy te sirven como evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida amén amén bueno cuando Cristo me libertó y muchas personas o sea lo de la iglesia pensaron que lo me iba a hacer rápido porque se daba la circunstancia de cuando una gente Cristo la libertaba ellos la bautizaban y Cristo comenzó a usarla ya los cuatro meses estaba predicando había personas que la bautizaban de dos meses habían personas que la bautizaban de tres meses dependiendo de del desenvolvimiento espiritual que fuera obteniendo después que Cristo la libertaba que acontece que cuando Cristo me liberta a mí pues todos quedaron bajo una expectativa todos quedaron wow Dios la va a usar poderosamente porque muchos fueron evidencia de lo de la forma que Cristo me libertó la iglesia estaba llena la gloria de Dios y todos quedaron sorprendidos todos quedaron a la expectativa de que algo poderoso iba a acontecer conmigo pero que acontece que eso no iba a ser en el tiempo de los hombres eso iba a ser en el tiempo de Dios que acontece que Dios cuando te llama Dios te procesa al menos conmigo fue así hay personas que Dios la llama le entrega el ministerio usa el ministerio y también lo procesa hace las dos cosas hay otras que Dios le entrega el ministerio lo eleva y cuando están en las alturas pues ahí lo procesa mi alma alaba Dios pero a mí él decidió procesarme desde el principio Dios no me entregó ministerio a mí Dios no me usó los hombres estaban mirando algo de mí que Dios no estaba viendo Dios me veía para un tiempo determinado a mí pero los hombres estaban observando que después de esa liberación Dios iba a ser algo sobrenatural mi alma alaba Dios ya que los ministerios que Dios libertaba libertaba en esa iglesia no duraba mucho para Dios usarlo o sea vemos que la persona con la cual tú te congregaba la persona que se estaban convirtiendo en esa temporada que venía a los pies del señor duraban aproximadamente menos de un año seis meses y rápida y rápidamente comenzaba el poder de Dios venía sobre sí porque la iglesia tenía mucho de Dios ahí todo eran evangelistas de fuego de unción hombres y mujeres hasta niños Dios usaba jóvenes eso era terrible era una iglesia óyeme con con algo sobrenatural y ahí todo el que llegaba que Cristo libertaba era para rápido y más del proceso que salías tú también de un proceso de liberación fuerte muy fuerte y fue algo que todos dijeron no esta muchacha va a ser una de las más fuertes aquí de una vez todos me pusieron en alto el pastor salió a evangelizar conmigo sin estar yo bautizada porque el veía el me quería enseñar de una vez todo esto me invitaban a la oración me invitaban a los inicios me invitaban a todo esto porque ellos querían zambullirme en lo de Dios y me daban clase de estudio todo ellos de una vez me metieron en las cosas de Dios hay gente que se convierten y la dejan así pero a mí no a mí me agarraron al principio todo fue muy lindo todo fue muy hermoso no me gustaba porque me tomaban en cuenta y no tanto eso que cuando tú vienes de un menosprecio y de un rechazo desde el mundo porque yo lo especifico tú entiendes yo era una persona que en el mundo yo tomaba sufría mucho de depresión tenía vicio todo eso por la mala vida que me tocó vivir todo eso mi vida no era bien mi vida era muy triste mi vida no era sufrí del menosprecio desde mi niñez por mi papá que él me rechazó porque yo no me parecía a él entonces cuando llego a Buenos Aires Argentina tomo dos malas decisiones de dos relaciones que tampoco me fue bien mi alma alaba a Dios donde una de ellas me iba a llevar hasta la muerte entonces mi vida fue un caos en el mundo yo procreé mucha coraza para ya no sufrir más tantas cosas que en verdad me hicieron daño yo no me di cuenta del daño tan grave que había en mí hasta que vengo al evangelio cuando yo vengo al evangelio pues yo parecí un corderito aleluya que brincaba en la manada porque dice wow que bonito mira no todo el mundo me trata bien te digo la verdad el primer el segundo el tercer el cuarto mes que fue hasta que me bautizaron todo fue bonito aleluya todo el mundo me tomaba en cuenta todo el mundo dice wow te llamaban no me buscaban era terrible oye no había nada que no hicieran sin que yo estuviera era muy bonito hasta que me bautizaron cuando me bautizan y nada voy a las aguas bautimales salgo recuerdo yo que cuando yo salí yo sentí que la lengua se me trabó y sentí un calentón en mi cuerpo y yo no podía hablar y el pastor se quedó mirando y me dice parece que Dios la va a bautizar y de repente se detuvo pues me dice habla normal todo muy bien Dios no me bautizó solamente recibe el bautismo del agua sí pero sentiste ese impacto en ese momento sentí ese impacto cuando el pastor ve que no me bautizó en lengua el pastor le dice no más adelante Dios la va a bautizar en lengua el tema es que desde que salgo de las aguas en la noche eso fue un sábado en la mañana el sábado en la noche ellos le van a dar una parte a cada uno de los nuevos bautizados para que ellos se expresen aleluya y digan que experiencia vivieron según el bautismo ah bueno cuando a mí me dan la parte aleluya pues yo no sé expresarme porque yo lo hablé que yo era tal tamuda aleluya yo era una persona que era gaga esto era porque yo era una persona muy violenta yo era muy violenta en el mundo y la gente que son así son muy pocas aleluya las que saben como tener un diálogo estable yo vine del tigueraje todo eso yo en verdad todo lo resolvía con los golpes porque yo no sabía discutir cuando me trancaba era muy difícil impulsiva entonces yo no sabía expresarme micrófono yo nunca hubiera cogido micrófono en mi vida yo no sabía de eso desde cuando me pasan un micrófono por primera vez pues yo estoy trancada no sé qué decir lo dejaron pasar por alto o sea esto nunca lo he contado en tu primera en tu primera parte en la iglesia entonces qué acontece exactamente no esa fue la primera parte te trancaste yo nunca lo he hablado en el testimonio primera vez que lo hablo esto yo nunca lo hablé aleluya para que la persona que me siguen entienda entonces yo me tranqué y nada recuerdo yo que omitieron eso porque bueno primera vez en mi vida y yo nunca lo hubiera hecho y recuerdo que después la semana siguiente ahí sí me dien para un coro cuando me dan para un coro hermano Dios no me usa pero a otros y Dios no me usa pero sí a otros hermanos Dios lo usó que se bautizaron conmigo Dios lo usó y la gente veía porque mi madre espiritual la que Dios usó para libertarme era una mujer que estaba al cuidado de mí y ella veía como yo buscaba a Dios y ella veía como yo ayunaba y así sucesivamente fue pasando los meses Dios no me usaba me daban parte Dios no hacía nada ni una pluma nada se movía oye más que ahora era terrible la búsqueda que yo tenía como era tu búsqueda no mira mi búsqueda cuando yo me convertí al principio era algo excesivo porque era excesivo porque o sea en ese entonces no es que ahora yo tengo los ojos espirituales cerrados pero era algo demasiado concreto era demasiado fuerte yo recuerdo que yo me ponía a leer la Biblia yo siempre leía muchos salmos yo me ponía a leer la Biblia y yo sabía sentarme en una mecedora que estaba en la galería de la casa de mi mamá ahí yo me sentaba a las 8 de la noche y me sabía andar fácilmente a las 3 y 4 de la mañana yo leyendo salmos en voz alta no sabía por qué lo hacía pero yo lo hacía mucha mi mamá preocupada que en ese entonces porque después que Cristo me libertó ella duró como dos semanas más aquí en el país entonces en esas dos semanas ella fue viendo lo que Cristo estaba haciendo después que yo después que Cristo me libertó y ella se asustaba porque ella ya veía que no había tormento del enemigo no veía nada pero había como una búsqueda en Dios que ella lo veía como muy exagerado no veía algo normal en mí pero ella no podía entender porque ella no sabía de dónde Cristo me sacó ella sí pudo parpar el sufrimiento el dolor en la angustia en la cual yo estaba ella pudo hasta ver cuando yo me le iba a morir pero ella no sabía en sí mismo dentro mío lo que yo viví y por qué era necesario ese tiempo de lectura de palabra y yo recuerdo que ese día estaba yo sentada en esa mecedora leyendo los salmos y yo veo esa sombra negra que entra por la puerta literalmente porque yo veía los espíritus literalmente y yo veo que se siente en la mesa con las piernas así como con las piernas cruzadas con los pies cruzados y cuando se sienta yo veo que se queda mirándome la sombra negra yo estoy leyendo los salmos y cuando yo levanto mi vista que veo yo le digo que el señor te reprenda porque ya yo no le tenía miedo cuando yo estaba atada yo sentía terror yo sentía miedo pero cuando Cristo me liberto yo sentía mucha valentía yo no le tenía miedo y no le tengo miedo tampoco mi alma alaba Dios y cuando yo le dije que el señor lo reprenda en el nombre de Jesús esa sombra negra salió y cuando esa sombra negra salió se escuchó un vidrio de un carro que se explotó y cuando al otro día en la mañana dijeron que un delincuente fue parece que rompió el vidrio pero yo sabía que no fue un delincuente porque yo vi la sombra negra que salió enfurecida aleluya y yo sé que fue ella que le dio al vidrio porque ellos especularon porque ellos no van a decir que fue un espíritu ellos tienen que especular que fue alguna persona algo terrenal esa fue mi primera vivencia después que Cristo me libertó que yo tuve y mi búsqueda era muy concentrada yo me recuerdo que cuando Cristo me libertó yo no sabía ayunar pero yo me metí en ayuno yo no sabía lo que era ayuno corrido y se me fue el hambre y yo duré tres días corrido y mi mamá estaba preocupada porque yo no comía yo no nada eso fue de una Cristo me libertó y una vez comencé a buscar a Dios eso fue algo que la gente pasaba mucho tiempo en oración eso era terrible yo no más sabía adorar a Dios porque Dios según el tiempo fue que me enseñó a orar yo no más sabía adorar 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 yo adoraba en voz alta yo soy amante a la adoración era y sigo siendo amante a la adoración era muy fuerte era como mi deleite yo pasaba el día entero y yo recuerdo mi alma alaba a Dios que en ese transcurso di alabanza todo eso el Señor comenzó a enseñarme la música cristiana yo nada más sabía música mundana pero ahí en ese transcurso Dios comenzó a enseñarme la música cristiana comenzó a enseñarme lo bonito que eran las adoraciones de él y recuerdo yo que mientras yo estoy viviendo todo eso de esa búsqueda mientras más profunda yo estaba en la búsqueda más intensa era la guerra porque ya el enemigo no hacía la guerra en mi cuerpo él la hacía por fuera entonces recuerdo yo otro día vengo yo de la iglesia gozosa llena del Espíritu Santo porque yo en verdad cuando era nueva creyente yo danzaba mucho era terrible yo danzo ahora pero ya no igual como antes porque antes era terrible hermano era algo como que yo era amante a la danza era algo como que me gustaba me sentía bien cuando danzaba y recuerdo que cuando vengo salgo de la iglesia que voy para mi casa yo voy entrando y yo veo así como todos esos sombra negra como que van escalando así en las paredes eran muchas y cuando yo le estoy viendo así yo digo Dios mío que es lo que yo estoy viendo será que yo me estoy volviendo loca el señor me decía esos eran los espíritus que te hacían la guerra a ti dentro de tu cuerpo que ahora ellos vienen por fuera a quererte hacer la guerra y ellos no pueden entrar ellos lo saben porque ya tú estás en obediencia tú ten cobertura entra a adorar a Dios y ahí yo comprendí el poder de la alabanza nueva creyente yo comprendí el poder de la alabanza porque yo no agarraba el radio y lo aprendía yo adoraba con el alma y el corazón no porque yo fue ahí que aprendí el poder de la alabanza es que tú no sabes el poder que tiene la alabanza si tú no tienes el campo de guerra yo entendí que poder tener la alabanza cuando yo veía a esos espíritus inmundos que llegaban a mi casa y en la alabanza yo podía ver cómo ellos se iban porque era que yo lo veía literalmente no veía los demonios con cacho con cola pero si veía las sombras negras cuando llegaba yo las veía y ellos se quedaban ahí yo sentía la influencia pero cuando yo comenzaba a adorar a Dios ahí se armaba hermano mira una guerra yo veía los demonios que se iban eso no era no yo veía cuando se iban y yo me detenía yo se había duratado sobre hermano Anderson mira adorando en la habitación y adorando en voz alta hermano mire que se sabía que había una mujer cristiana en esa casa mira yo te voy a decir algo era tan fuerte la búsqueda que yo tenía en Dios y tan excesiva tan profunda mi alma alaba a Dios que cuando yo agarraba un micrófono ellos no entendían que por qué Dios no me usaba si ellos veían como yo adoraba como lloraba como yo mire yo tenía una unción para adorar para orar la gloria y que eso era terrible y cuando me daban el micrófono pues yo no fluía yo no nada pero sin el micrófono si yo lo hacía era algo que ellos en verdad quedaban pero esta muchacha yo recuerdo un día que estamos en un retiro porque allá siempre hacían retiro los miércoles yo recuerdo que me dieron un clamor sin el micrófono me lo dieron hermano el hermano mire hermano fue terrible un clamor sin el micrófono sentada ahí mire hermano descendió una gloria que los hermanos decían y cuando me dieron la parte ese día porque vieron que descendió algo de Dios Dios no me usó en la parte y yo hermano mire comenzó el menosprecio comenzó el rechazo comenzaron los hermanos pero antes de llegar ahí mi hermana Rosy cuando tú veías que Dios no te usaba en público pero si tú sabes en el secreto en tu casa en los lugares que te movías que tal vez no había micrófono no había púlpito tú no llegaste a preguntarle a Dios o a cuestionar a Dios padre porque tú no manifiestas lo que tú me has enseñado o lo que tú me muestras en mi casa hermano yo te voy a decir una cosa yo no cuestionaba a Dios yo peleaba con Dios porque entonces ¿qué tú le decías a Dios? yo me sentía impotente yo me sentía menopreciada por Dios porque entonces en ese mismo tiempo llegó una muchacha nueva creyente oh pero hermano pero la muchacha a los tres meses ya la muchacha estaba en el coro de adoración adorando como usted no sabe adorando terriblemente que yo en verdad me sentía mal porque los hermanos con evidencia veían que otros llegaban después que yo y Dios lo sabe y a mí no wow y entonces yo me sentía menopreciada por Dios yo me sentía porque yo sabía que no podía volver atrás no me di mira fueron muchas veces que me dieron ganas de descarriarme yo decía yo voy a volver al mundo porque total yo paso aquí vergüenza y el Señor me decía mira para atrás cuando yo iba para ti veía el diablo y a su demonio esperándome y el Señor me decía es mejor aguantar por mí y no volver otra vez atrás porque el diablo no te va a chancear entonces yo porque hay que ser realista de donde Dios me trajo no es para yo estar relajando yo en verdad yo no quiero nada con el mundo porque yo sé lo que Dios ha hecho en mí yo sé que el diablo es real y yo sé el poder que tiene Sataná cuando usted no tiene cobertura mi alma alaba a Dios entonces yo decidí soportar pero yo no me sentía bien porque yo decía Señor ¿por qué tú lo haces? y nada más me decía lo que tú no entiendes ahora tú lo vas a entender después nada más era la única palabra que Dios me decía Dios no Dios no es de hablar así como nosotros hablamos nosotros hacemos muchas preguntas pero Dios te responde una y si acaso Dios es de una forma que nosotros no entendemos hay tantas preguntas y él esa pregunta te la responde cuando él quiera no es cuando tú digas que hay que ser paciente y obligado aquel que no es paciente se va a dañar el plan de Dios hay gente que oran hay gente que ayudan hay gente que se meten en propósito pero eso no es para cuando tú quieras eso es para cuando Dios diga entonces cuando eso está aconteciendo yo recuerdo que sí muy bien en el clamor sí muy bien en la búsqueda fue terrible en la pero Dios no no hizo nada más Dios nada no me usó Dios no me usó dio nada el tema era en el púlpito que Dios no me usaba en el púlpito a mí se me iba todo mira yo leía Biblia yo leía una hora en la mañana una hora en la tarde y dos horas en la noche pero que acontece que cuando o sea yo estando sola yo estando sola ay cuando yo me ponía hace guerra porque yo siempre he hecho guerra con la palabra yo cuando me pongo a pelear en el mundo espiritual yo no peleo con palabras mías yo peleo con la palabra de Dios con la Biblia así es que yo hago guerra en la intimidad entonces cuando yo hacía guerra así en la intimidad ay pues a mí me bajaban tantas palabras me bajaban tantos rimas revelaciones misterios terrible no ahí mire y yo peleando y ya usted sabe no te imaginaba tú no te en ningún momento no te llegaste a imaginar tú en esa misma pero en el altar no como pero ese era mi sueño ese era mi anhelo eso era lo que yo quería hermano porque todo sueño de toda persona que dio libertad fluir que Dios lo use es el anhelo y cuando yo hechaba la guerra y yo decía yo estoy preparada mire hizo una guerra en la intimidad que vergüenza hermano ay Dios mío me recuerdo yo mire un día que el pastor me dio una parte cuando el pastor en un retiro estaba lleno de gente eso hermano no se imagina la gente que ahí había y yo ya usted sabe como hice una guerra y Dios yo sentí el poder de Dios sí pero que era en el secreto nadie veía nada era lo que yo decía estaba como David que nadie conocía su historia sí y yo quería que se conociera que yo era de Dios porque lo que de evidencia de Dios cuando Dios te usa en un altar y yo quería que todo el mundo viera que sí ellos sabían que yo era de Dios por lo que Dios libertó pero ellos pensaban que yo era que ya Dios me debiera dejar verter o por un motivo Dios no me usaba que habían cosas que Dios estaba cambiando en mí y cuando eso está pasando me recuerdo yo que me dan la parte ay Dios mío mira mi madre espiritual tuvo que pararse de la silla y se puso detrás mío porque me dieron para un coro porque siempre Dios profetizaba que Dios me iba a usar en los coros de fuego en los coros de fuego y Dios todavía no me hubiera hablado del don de adoración y así sino que me iba a usar en el coro y me daban coro porque yo iba direccionado a la profecía que Dios daba en el momento ay Dios mío mi madre espiritual se tuvo que parar a ella cantar el coro ella porque a mí el coro se me fue no no nada nada mira ahí Dios y yo tenía una vergüenza yo me quería ella me dice no te vayas que es lo que el diablo que era avergonzarte pero yo tenía avergonzada porque Dios no me usó y yo yo recedía como tú no te imaginas y yo decía Dios pero pero tú me libertaste yo sé quién tú eres yo sé lo que tú hiciste y por qué tú me tratas a mí así yo siempre decía el Señor y por qué tú me tratas así yo me sentía que Dios me trataba mal y Dios guardaba silencio Dios no me decía nada Dios no me hablaba nada para gente que se pone mal cuando no ves respuesta de Dios momentáneamente Dios no te va a hablar nada y te digo un día cuando Dios habló Dios me dijo yo sé lo que tú eras en el mundo yo sé lo vanagloriosa ay 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 yo sé lo orgullosa que tú eras y yo sé aleluya la fama que a ti te daban en el mundo y hasta que yo no te mate aquí en el evangelio yo no te voy a dar ministerio lo que tú no entiendes ahora tú lo vas a entender después porque va a llegar un tiempo donde muchos de aquí van a caer y tú vas a estar de pie porque el proceso que tú estás pasando nadie todavía lo ha pasado aquí y tú ahora me ves como que si esto es malo para ti pero va a ser medicina para tu alma en mi tiempo venidero porque tú no eres para exhibirte en este tiempo yo tengo un tiempo preparado para exhibir mi gloria en ti hermano lo más grande es cuando tú no aceptas la voluntad de Dios como Dios quiere cuando Dios te habló ¿cómo te sentiste? confrontada triste yo en verdad me sentí conforme pero el tema era que yo no quería aceptar la voluntad de Dios porque yo quería que fuera ahí porque yo veía todo el mundo como Dios lo usaba y yo también quería que Dios me usara y tú siendo el nuevo creyente con poco conocimiento espiritual todo el nuevo creyente de cierta forma quiere ser usado oye todavía yo tenía dos años y Dios a mí no me usaba si no no y haciendo énfasis en que tú eras nueva creyente porque todo nuevo creyente quiere ser partícipe de esa gloria quiere ser partícipe de ser usado por Dios a diferencia de ya una persona que lleve trayectoria en el camino pero tú sabes que lo que preparen un programa oye que preparen un programa adoración coro y coro de ofrenda que dan devocional cultural y coro de ofrenda mal mensaje y tú puedes creer que Dios usa una gente en el cultural que Dios usa una gente en el devocional y que en el coro que me tocaba a mí de ofrenda Dios no me usa pero un día Dios se pone en mute ahí no, terrible mira se caía la gloria Dios de una vez hermano no, mira no es fácil la gente mira por eso que nada me duele nada me afeda ay, mira la gente si yo ay, si la gente supiera como Dios me procesó a mí es que ya yo morí cuando tú mueres a ti no te importa porque tú tienes un objetivo y es la salma cuando Cristo me enseñó su objetivo que me enseñó que no es el público que no es que te vean que no es lo que tú hagas que es la salma y a ti no te importa cuando Cristo me enseñó que él murió y resucitó y fue por un solo objetivo que fue la salma ya a Cristo no le interesó nada más si tú te puedes llevar los variseos los escribas los traduceos cuánto levantamiento lo bofetearon le hicieron de todo y Cristo le importó el Rey de Reyes y Señor de Señores crucificado semidesnudo mi alma alaba a Dios avergonzado en la carne y Cristo aleluya lo padeció entonces Cristo a mí me enseñó todo eso yo fui también menospreciado humillada avergonzada públicamente entonces hay gente me dice yo no entiendo por qué tú eres tan humilde por qué tú eres así pero ustedes no entienden el caldero que Dios me metió el desierto que yo viví porque es que Dios prepara gente en el silencio que tales preparaciones que ahora yo lo entiendo así madurez en persona cuando otros la ven en el tiempo dicen wow pero y dónde fue que esta persona recibió esto entiende dicen yo quiero ser como tú y yo nada más digo ten cuidado aleluya porque yo lo aguanté porque a mí Dios me llamó mi alma la va a decir porque Dios estuvo ahí conmigo y por la búsqueda que yo tenía yo rápidamente te me metí hermano mira siete días y no siete días bebiendo agua ni que comiendo no siete días sí que iban los hermanos preocupados a la pocento donde yo me metía a ver cómo yo estaba a ver si no estaba desmayada a ver si seguía respirando mi alma la va a Dios así era mi búsqueda aleluya yo era una muchacha que yo buscaba a Dios todos los días eso no era di con inconstancia no yo tenía una búsqueda concentrada en el Señor porque yo entendía mi alma la va a Dios que algo Dios iba a hacer después Dios me dijo lo que tú hiciste en aquel tiempo fue un depósito para este tiempo yo entendí que yo lo que acumulé fue una reserva para este tiempo cosa que muchos no hacen porque hay muchos que buscan a Dios y la agotan en ese mismo momento Dios me puso a hacer una reserva para este tiempo por eso es que predico 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 vienen los ataques vienen la guerra y resisto a diferencia de gente que predican 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 vienen los ataques caen aleluya y no soportan las ofertas porque no tienen un depósito nunca se ocuparon o buscaron sustento aleluya todos los que buscaban lo daban momentáneamente en el público en el altar aleluya y no pudieron tener una reserva para su día malo Dios siempre nos manda a buscar para el día malo amén mira tú podemos decir que el proceso tuyo fue como el proceso de la palmera que estaba creciendo pero estaba creciendo para abajo estaba buscando raíces estaba buscando firmeza fundamento en la palabra como tú acabas de decir que la leía y también fortaleza para esos días que luego te iban a visitar en medio del ministerio la palmera muchas veces la gente dice bueno no se va a dar grande como hicieron contigo tal vez un momento te descartaron no va a tirar nada yo te voy a decir algo cuando a mí me dieron ese coro que Dios no me usó yo hice algo mal porque la inmaduré te hace cometer errores ¿qué tú hiciste? yo agarré cuando me dieron la parte para la ofrenda yo prediqué yo testifique y te todo dice bueno si Dios no me usa en algo algo yo tengo que hacer hermano mire hice un desorden y el pastor mire nada más me dijo también hizo así el pastor no el pastor hermano mira me puso en disciplina indefinida hermano mira porque el pastor ya estaba desencantado él estaba desencantado porque Dios no me usaba ni nada y entonces ya él estaba que cuando me daba una parte yo predicaba hacía todo lo contrario entonces él decía hasta que tú no me vedeca a mí tú no vas a tener parte aquí porque tú tienes que hacer si a ti te dan para un coro hermano mire cosa que a mí me ha ayudado porque usted me dice a mí predique yo te lo voy a predicar yo no voy a hacer manas y yo no sabía porque el pastor me decía lo que tú lo que tú ves que yo estoy haciendo ahora tú me ves mal porque yo decía el pastor es malo es tu hijita ajá y el pastor me decía tú ahora me ves así porque tú no entiendes pero cuando tú estés en las alturas porque él siempre declaró esa palabra sobre mi vida el problema fue con la esposa de él ese hombre nunca él siempre fue una gente como tolerable lo que no tuvo la suficiente visión para ver el propósito de Dios en mi vida porque llegó un momento que hasta él se le agotó la visión hermano mire aquí hay que tener de Dios para usted ver el propósito de Dios una gente aunque usted no vea nada pero es bueno hablar y destacar mi hermana Rosy cómo tú pudiste entonces sobrellevar ese menosprecio porque sabemos que hay personas que están ahí que te van a ver que están pasando lo mismo que tú pasaste en una temporada donde nadie te conocía donde tú no tenías Facebook donde tú no tenías YouTube donde no había redes un momento de menosprecio por el mismo pueblo cristiano por tus mismos hermanos y cómo tú pudiste sobrepasar esa temporada donde todos te tenían el menos la búsqueda es esencial en todo esto el que se descuida de la búsqueda tiene problemas como yo era una persona muy firme en la búsqueda en los ayunos en los cilicios en la oración en la adoración siempre me embasé en la alabanza me gustaba adorar ¿qué acontece? yo era una persona muy violenta cuando estaba en el mundo yo me fajaba por nada peleaba por nada era una cosa terrible el grado de agresividad que había en mí yo entendía que cuando Cristo me libertó que Cristo me sanó que Cristo hizo la obra que Cristo sacó al enemigo de mi cuerpo que ya yo fui libre pues ya yo soy diferente no Cristo hizo un milagro en mí hay que transformarte exacto yo no sabía eso entonces Cristo tiene que voltear el pueblo en mi contra para matar el viejo hombre en mí que yo no lo vi así porque es duro y ahora lo veo así y por eso gracias a Dios nunca le guardé rencor a nadie ni nada porque cuando Cristo me enseñó el objetivo esencial de por qué Él lo permitió pues yo entendí que fue permitido por Él y amo y quiero a todos mis hermanos yo nos vemos y nos saludamos todo muy bien y yo recuerdo que cuando eso está aconteciendo cuando eso está pasando recuerdo que cuando Dios permite que el pueblo se venga en mi contra la esposa desde el pastor fue la que más me hizo la guerra oye me fue terrible hermano mira un día yo estaba sentada en una silla y pónganse de pie porque ella tenía como una autoridad de hombre aleluya como que cada vez que ella hablaba molestaba como que te ofendía y yo tenía los ojos abiertos en esa ocasión ella me dice públicamente así la iglesia estaba allí en un domingo recuerdo yo Rosy cierra los ojos y me lo dijo de una forma como que si tú eres un muchacho como que me faltó el respeto públicamente delante hermano yo en el mundo por menos de ahí yo despecuizaba una gente disculpame la palabra que estaba un poco fuerte pero en poca palabra yo armaba un problema por menos de ahí eso y mire hermano yo sentí la voz del enemigo así mi mito mire hermano que me dijo no hermano que me dijo pero tú la puedes agarrar y debaratarla mira así así mi mito yo me puse roja azul mire los ojos todo mire fue terrible el señor me dijo por amor a mí soportalo tú me amas el señor me dijo este es el tiempo de demostrar mi amor no hagas nada cierra los ojos como ella te dijo que yo estoy haciendo algo contigo cerré los ojos y las lágrimas me caían como agua como una lluvia así me caían y se me mojó la blusa porque era un dolor que yo sentí en mi corazón una impotencia tan grande porque no pude hacer nada no me pude defender porque lo más grande tú te enamorado de Dios eso es lo más grande porque cuando tú amas a Dios tú haces lo que él diga aunque tú no quieras eso era algo yo decía señor pero yo siempre acabo haciendo lo que tú dices y yo quería defenderme quería abrir la boca una cosa que yo no toleraba era que hablaran mal de mí una muchacha de la iglesia rompía decir cosas de mí cosas que yo sé que no eran así porque lo más grande es cuando tú estás buscando a Dios cuando tú estás tranquilo y rompen a decir cosas que tú no estás haciendo hermano eso duele la calumnia eso duele y esta muchacha comienza a decir van y me dicen a mí no me podían contar porque en el mundo cuando iban y me contaban yo salí a resolver de una vez aleluya y Dios permitió que me contaran para que yo no para que eso muriera en mí mi alma alababa Dios porque aquí tú vas a ser confrontado eso no es que Dios me mató usted va de evidencia de su muerte hermano eso no es así y cuando van y me dicen ah pero fulano anda hablando esto y esto mire hermano a mí se me subió mire todo lo que a uno se le sube así hermano mire yo me dijeron se le manifestó el viejo hombre esta mujer hermano ese viejo hombre Cristo lo encerró yo no sé a dónde está porque ya más nunca más se volvió a encontrar hermano y yo dije no te apures que yo ya la voy a salir a buscar porque yo ya me va a tener a meditación y el Señor me dijo aquí somos nuevas criaturas me dijo a mí el Señor todas las cosas viejas pasaron eso tú lo hacías en el mundo aquí no el Señor me dijo tú aquí vas a tener que soportar no vas a salir a buscar a nadie y vas a tener que orar por ella Anderson se me salió en la lágrima se llora yo de mira después yo estaba que todo lo resolvía llorando yo parecía una maldalena lloraba mira después no 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 después llegó una sensibilidad en mi corazón porque yo tenía el corazón como una piedra cuando mi hija murió yo me convertí después que mi hija murió después de dos meses fue que Cristo me libertó todo cuando Cristo me libertó mi hija tenía dos meses de muerta mi corazón se puso como una piedra yo no sabía lo que era llorar yo no sabía lo que era sufrir porque yo me puse neutra yo me puse neutra eso y recuerdo yo que yo comencé a través de esos procesos a través de esos levantamientos a través de todos esos rechazos era tan fuerte los rechazos que al Dios no salme al Dios no mostrar su gloria en mi vida ah pues entonces los hermanos me tenían a un lado porque entonces se armaba un grupito de los que Dios usaba como de los de los que son entonces tú estabas en los en los menospreciados no yo estaba sola porque Dios usaba a todo el mundo ahí a la que Dios no sabe era a mí tú sabes lo que una iglesia que Dios y hasta el ancianito hasta un niño de dos años que pasaron el micrófono Dios lo usaba a mí era que Dios no me usaba eso fue terrible la humillación fue hasta el piso y Dios me humilló hasta el piso porque Dios sabía que no me era así que eso podía morir en mí y yo me recuerdo que ya cuando yo lloraba mucho llegó un tiempo que yo lloraba mucho lloraba por todo ahí comienzo a salir la oración genuina ahí comencé a orar diferente ya no era una oración como antes era una oración que yo oraba el espíritu y yo sentía que algo pasaba era como que yo sentía que Dios me escuchaba yo oraba por los enfermos y y en la intimidad y yo sentía que Dios escuchaba esa oración oraba por los presos y yo sentía que Dios escuchaba oraba por mi familia y yo sentía recuerdo yo un día estaba en la cocina mi hermano estaba atravesando un proceso muy difícil en Buenos Aires argentino ya mi hermano lo andaban buscando para darle mucho tiempo de cárcel mucho y Dios y Dios me puso tenía muchos problemas mi hermano gente lo andaba buscando para matarlo porque nosotros no vivimos una vida muy buena en ese país y de verdad que Dios un día en la cocina yo me puso a gemir por mi hermano y yo lloraba 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 y era con una insistencia en mi corazón por mi hermano y eso es para que ustedes vean cuando una oración viene con un corazón con triste y humillado ese día el día siguiente Dios mi mamá me habló y me testificó de que a mi hermano le iba a pasar algo muy grande a mi hermano le iba a matar y Dios lo libró y yo no sabía porque un día antes yo estaba llorando y gemiendo por mi hermano y Dios me hizo entender cuando mi mamá me lo testificó al otro día que era que mi hermano lo iba a matar me dice ay Dios mío mira y mi mamá tuvo que hacer un proceso grande para que mi hermano saliera del país porque mi mamá estaba sufriendo mucho mi mamá encontró descanso cuando yo me convertí y ese proceso yo nunca lo conté en mi familia porque el Señor me decía tu familia no va a entender es necesario hay gente que le cuentan lo que le pasa en la iglesia a su familia y alejan a su familia de las cosas de Dios no le entienden entonces Dios me dijo no cuente lo que te pasa en la iglesia a tu familia eso vívelo conmigo y a mi lo que me ayudó a obtener más madurez fue que yo todo lo viví con Cristo mira hay una parte muy importante y hay que recalcarla en este video en este conversatorio que estamos teniendo y es que muchas veces nosotros entendemos que la iglesia vamos a encontrar algo bonito tenemos que recordar que la iglesia es un lugar de restauración donde van personas con diferentes tipos de carácter con diferentes enfermedades espirituales del alma y del corazón que van igual que tú y que yo a ser restauradas y que esas personas muchas veces van a ser instrumentos del enemigo para levantarse en nuestra conta pero por eso no podemos desistir de buscar a Dios por eso la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe es necesario que nosotros como creyentes siempre pongamos los ojos en Cristo y por lo visto eso fue lo que tú hiciste pusiste los ojos en Jesús nunca te desenfocaste que si el pastor que si la pastora que si el amigo que si la amiga que si el hermano que si el profeta y es una parte muy importante que tú la declaras porque hay personas que están ahí que yo sé que también están pasando o han pasado este proceso que tú pasaste donde en la misma congregación hay levantamiento pero lo bueno de esto mi hermana Rosy que esto es permitido por el Señor porque no hay nada que no pase que no sea permitido por el Señor hasta para el reino de la tiniebla operar operar perdón tiene que pedirle permiso al Señor por eso el mismo Satanás en una ocasión le pide permiso al Señor para poder ir a Sarandiar a Job o sea que todo lo que te estaba pasando era a propósito del Padre yo quiero que mi hermana Rosy tú me hables y me digas de un día que tú te acuerdes como nueva creyente que tú digas wow me sentí ososo ese día fue marcado para mi vida Dios me honró en público siendo nueva creyente antes de entrar en el ministerio un día que tú comenzaste como a ver ya la luz en medio del camino mira recuerdo que yo estaba con todos los jóvenes con todos los jóvenes estábamos en la oración de la 3 recuerdo estábamos en la oración de la 3 y estábamos en una cadena estábamos en una cadena estábamos orando y yo recuerdo que el Señor me dice abre la boca cuando yo abro la boca el Señor me dice declara que hay un ángel en medio de la cadena y yo digo el Señor me dice que hay un ángel en medio de la cadena aquí y cuando yo abrí los ojos en verdad vi un ángel porque yo vi una capa blanca de aquí para abajo blanca replandeciente así de aquí para abajo parada en medio de la cadena y otra muchacha abrió y también la vi y ahí se regó una gloria una manifestación terrible y cuando vieron eso dieron wow pero mira ella tiene una visión fuerte porque Dios le mostró el ángel y nosotros también vimos el ángel que estaba en medio de la cadena y ese fue un día muy gozoso porque entonces yo decía ay Señor pero aunque tú no me usen el altar como tú lo dices yo pero tú me muestras yo me sentí bien porque ellos confirmaron que fue y otro día también que fue muy gozoso fue que fuimos a un hogar en ese hogar me llevaron y había una mujer que yo no la conocía no me acuerdo de esa mujer porque hace mucho tiempo pero sé que fui al hogar y cuando yo estoy en el hogar están orando en ese hogar los hermanos porque yo iba era una iglesia muy activa esa iglesia iba a los hogares óyeme era terrible como se predicaba en esa iglesia y yo me recuerdo que el Señor me dice abrázala y cuando me dice abrázala yo siento que una fuerza me empujó pero lo que me empujó me dio paz y cuando yo voy y la abrazo yo le caí así con la mano así para abrazarla ella comienza a llorar en mi hombro y la mujer no era cristiana ella comienza a llorar en mi hombro y Dios comienza a hablarle palabras y ella comienza a llorar a llorar a llorar y ahí fue que ellos dijeron ah pero ella es profeta porque mira ella le está hablando a la señora y yo no conocía a la señora yo no sé yo sí sabía que Dios estaba haciendo algo porque las palabras yo sabía que no salían por mi propia cuenta sino que Dios la sacaba para la señora y ese fue también otro día que me sentí muy gozosa porque aunque Dios no me usaba en el altar en el púlpito delante de la gente de los líderes de esos grandes evangelistas y profetas pero me usaba en escenario bajito en el secreto y así sucesivamente yo recuerdo que Dios fue duro fue duro el proceso porque cuando el enemigo huele donde Dios te va a llevar él intenta dañar el plan de Dios desde el principio pero siempre Dios me ha dicho de donde yo a ti te traje muy poco vienen porque no muchos pueden ser libres por mí de donde yo te traje a ti la misericordia mía te alcanzó de una manera muy fuerte y por eso tú vas a ser diferente aquí tú no vas a ser igual que todos por eso muchos van a querer juntarse contigo y no van a poder porque hay un diseño en ti único que nadie va a dañar y sabe que hay gente que Dios la llama que anden con una persona o sino que anden solo y muchos quisieran ajuntarse con ellos y no pueden porque son personas que vienen con un molde único que Dios no quiere que se dañe porque hay gente que no vivieron lo que tú viviste y no van a entender lo que tú eres entonces siempre Dios tuvo como esa exclusividad en mí como siempre tuvo como yo algo esa introducción pero porque yo no puedo traer a una amiga a mi casa porque yo no puedo compartir con alguien así una amiga así algo y el señor me dice para qué tú me tienes a mí y si me dejas compartir con mi compañera de ministerio una muchacha que Dios la puso hace cuatro años antes de ella todo ese tiempo fue sola antes de ella que yo lo viví todo sola yo no tenía de que ese privilegio de que tenía de que amistad de que cosas así tuve una amistad en medio del proceso difícil y fue una una muchacha que Dios la usó que fue por ella que yo fui al coro de adoración mi alma la va a Dios y con ella yo duré dos años entonces porque Dios siempre te pone con un tiempo con una persona mi madre espiritual nunca se descuidó de mí pero no era una persona que podía estar conmigo todo el tiempo demasiado porque ella tenía más hijos como yo esa mujer Dios siempre la usaba libertando personas y ella siempre me ayudaba en lo que se debía de ayudar pero no era detenerme a mí debajo de su falda eso era imposible muchas cosas era sola que la tenía que vivir y ahora mi compañera de ministerio que ella es la que actualmente está con la única yo intento mucha gente me busca mucha gente quiere y el Señor me dice así que te quiero me gusta que estés así mi alma alaba a Dios porque así tú estás como así tú me buscas como yo quiero el tiempo que yo quiero no hay un el mano es tan fuerte que a mí a veces ni deseo de chatea me da no no me da deseo y yo quisiera contestar mensajes y es que no puedo no sé como que el tiempo para buscar a Dios para mí es muy corto es como que buscar a Dios el tiempo se hace muy rápido y yo entiendo como que una oradora que yo estoy chateando es como que me voy a perder de buscar algo que Dios me va a dar no sé usted entiende no sé si tú me entiendes qué es lo que pasa entonces no soy muy dada tampoco al chateo ni a contestar mensajes no por nada malo sino como que entiendo que el tiempo de Dios es más prioritario es como una adicción que hay en mi quisiera pero al mismo tiempo como que no puedo dedicarle más tiempo del que Dios me permite a las redes entonces que acontece que cuando esto está pasando en mí se va forjando una madurez muy grande ahí cambio mi manera de hablar cambio mi manera de expresarme cambio mi manera de caminar ya no soy la misma ya todo es diferente y ponte a observar que cuando Dios hace el cambio entonces hay que Dios comienza a usarme ahí es que queríamos llegar ya cuando Dios comienza a utilizarte sabemos que has resumido tu proceso en los primeros días en los caminos en el Señor donde tuviste menosprecio donde tuviste rechazo donde nadie llegó a confiar en ti ni a creer porque al parecer al parecer Dios te había abandonado pero realmente Dios estaba contigo haciendo un trabajo que tal vez tú no estabas viendo ahí queríamos llegar cómo tú comienzas a ser utilizada por el Señor y cómo Dios comienza a glorificarse en tu vida las cosas que tuviste los prodigios los milagros las manifestaciones pero esto lo vamos a dejar para una segunda ocasión yo quiero que tú mismo mi hermana Rosy invite al público que está ahí a que no se pierda la segunda parte de este poderoso conversatorio experiencia de un nuevo creyente yo creo que tú invites a la persona que no se pierda la segunda parte y también antes de despedirnos mi hermana Rosy ya que hemos llegado a la parte final de esta parte de este segmento yo le doy una palabra a esas personas que están ahí que piensan que Dios está lejos de ellos que piensan que Dios lo ha abandonado que Dios no lo va a utilizar que no tienen llamado que tal vez no tienen ministerio tú que pasaste esta temporada y hoy para este tiempo Dios ha decidido exhibirte y exaltarte y depositar su gloria para que tú des evidencia del poder del Dios yo en verdad si te voy a decir Dios no se basa en el tiempo Dios no se basa en tu desesperación porque muchas desesperaciones hubo en mí Dios me vino usando cuando ya yo tenía alrededor de casi cinco años o sea cinco años antes Dios a mí no me usaba entonces no te desesperes porque si Dios te llamó Dios en su tiempo lo va a hacer contigo Dios no llama a una persona para no hacer nada y cosas tan poderosas que Dios ha hecho contigo no es para dejarla en oculto Dios la va a exhibir en su tiempo el tiempo es de Dios Él lo conoce a Dios no se desespera a Dios hay que dejarlo trabajar entonces el Señor te deja con esta palabra o te doy yo este consejo debe de esperar el tiempo del Señor no te desespere que pasa el tiempo y tú no eres un evangelista tú no eres un profeta tú no has descubrido tu llamado o para qué Dios te llamó Dios te dice en mi tiempo yo te lo voy a mostrar y de verdad yo te invito a la segunda parte de este testimonio me gustaría que sea de grata edificación lo que hemos hablado y lo que vamos a continuar hablando Amén bueno hermano hemos llegado a la parte final de este poderoso conversatorio con nuestra hermana Rosy Marte la cual ha hablado de su experiencia en los primeros días en el camino con nuestro Señor Jesucristo cosas difíciles pero necesarias que ella tuvo que pasar para hoy estar hablando de la grandeza de nuestro Padre vamos a invitarle a usted que se ha quedado hasta el final de este video a que se suscriba si es la primera vez que ve uno de nuestros videos suscriba se active la campanita de las notificaciones también vamos a hacerle la invitación a que vaya y siga a nuestra hermana Rosy Marte en su canal de Youtube como Rosy Marte así que vaya y búsquela sigala suscríbase donde ella está trayendo un poderoso contenido de bendición y de edificación nos vemos en una próxima entrega y hasta la próxima ¡Gracias!